Este martes por la mañana las cámaras del resumen de noticias se acercaron al Sanco local para hablar con el director Martín Raimonda. En la nota nos comenta acerca de la disponibilidad de camas que hay por el caso de COVID y las que están ocupadas también y también hace una referencia muy importante al sector de enfermería. Compartimos con ustedes la nota con el director Martín Raimonda. Martín Raimonda, director del Sanco de San José de Legina, bueno con un nivel ocupacional de camas importante. Sí, buen día Omar, buen día para todos. Hoy tenemos en lo que es sector COVID, tenemos siete camas ocupadas, tenemos dos sectores en realidad armados para COVID porque el primero que se había armado nos quedó chico, así que tuvimos que preparar ahí medio sobre la marcha otra parte del hospital para COVID, que tenemos bastantes camas más, pero de todas maneras tenemos al día de la fecha siete camas ocupadas en sector COVID y dos camas ocupadas en sector no COVID. ¿Cuál es el total de camas disponibles para albergar a pacientes COVID? Bueno, tenemos cuatro camas en un sector y tenemos en el otro sector ocho camas más, o sea que hacen un total de doce camas para atender a COVID positivos y también ya como haciendo un poco lo que a veces se ve en las películas en los hospitales, en las ciudades, en los pasillos. La idea sería no tenerlo de esa manera porque tampoco tenemos el personal para poder atender tanta demanda, pero llegado al caso de que pase lo peor y que explote todo, bueno de alguna manera también se podría pensar a lo mejor en esa alternativa, incluso también en las camas no COVID, que tenemos ocho camas más también destinadas para lo que sería la internación general, también llegado al caso se pueden llegar a utilizar para COVID. Aparte de las camas, ¿el personal está trabajando a pleno? ¿No están afectados? En realidad estamos con un gran problema con el tema de personal, fundamentalmente lo que es la parte de enfermería, algo de servicios generales y parte de lo que son los choferes también de ambulancia. Tenemos personales caídos por esta situación de que han dado positivos, así que estamos ahí un poco complicados, fundamentalmente repito, con el tema de enfermería, que ya veníamos arrastrando bajas por jubilaciones o por diferentes enfermedades que no se han podido lograr aún el reemplazo, así que estamos con esa situación puntualmente que es bastante delicada. Y el personal que usted ve todos los días, puede estar a cargo suyo, ¿cómo lo ve de ánimo al personal del hospital? Bueno, realmente estamos todos cansados de alguna u otra manera, todos estamos trabajando mucho, estamos también haciendo más horas de las que corresponden, pero estamos en una situación de pandemia, estamos en una emergencia sanitaria y la situación así lo amerita, así que de alguna manera también agradecerles al personal que realmente está colaborando con la causa, que son muchos, haciendo horas de más, que vuelvo a repetir, por ahí son más de las horas que les corresponden, pero no tenemos en este momento otra alternativa. Compartíamos la palabra del director Martín Raimondo del Sanco Local en San José de la Esquina. Ahora las farmacias de turno en la región. En la localidad de Arequito está de turno la farmacia Gribarelo, en San José de la Esquina está de turno la farmacia Bringas, en la localidad de Arteaga está de turno la farmacia Ferretti y en la localidad de Cruz Salta está de turno la farmacia San Martín. A cada hora recuerde que regresamos con más información en este resumen de noticias. Gracias por ver el video.